Quiero anunciar hoy, aquí en Córdoba, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el Acuerdo de Mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones dignicales y un representante del empresariado argentino, y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que una vez que estén aprobadas, la ley base y el paquete fiscal, el Gobierno Nacional, avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Sabemos que esta decisión será difícil para las arcas del Estado Nacional, pero nosotros tomamos un compromiso con el pueblo argentino y les vamos a empezar a devolver los impuestos. Al igual que estamos atacando la inflación, nos comprometimos a que cada peso recaudado que termine en superávit fiscal será devuelto a los argentinos a través de reducción de impuestos, porque no hay destino posible para nuestra nación si no le quitamos el peso de Estado de encima a los argentinos de bien. ¡Gracias!